Tengo el placer de presentar a Ana Lozano, que es una vieja conocida de este departamento, no porque sea vieja, sino porque lleva tiempo de reaccionar nosotros, y bueno, espero que nos dé una charla amena y que podamos entender algo, estoy seguro que sí. Con Ana yo llevo, vamos, llevamos los dos colaborando desde hace bastantes años, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Primero que publicamos? ¿Recuerdas, Ana? Del 98, 2000, sí. De la primera comunión. De la primera comunión para muchos, sí, para nosotros, ya habíamos hecho la comunión. Y la confirmación también. Y bueno, Ana es catedrática del Fundamento del Análisis Económico en la Universidad de Málaga, desde hace ya bastante tiempo, y es una investigadora relevante de un panorama científico, no solamente español, sino también internacional. Así que es un placer tenerla otra vez entre nosotros, y espero que nos ha dado útil. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, la presentación ha sido estupenda, porque además de colaboradores somos muy amigos, y nos queremos y también reñimos de vez en cuando. Pero nos queremos sobre todo. Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Cuando venga aquí me siento como en casa, y me encanta venir a colaborar con mis coautores aquí, y a veros al resto también. Espero que... Lo que os voy a contar, yo sé que vosotros sois más estadísticos y más matemáticos, ¿vale? Pero bueno, de banca también tenemos que saber, ¿verdad? Y sobre todo porque ha sido nuestro tema prioritario durante la crisis económica, ¿no? Y hemos visto, a pesar de que no seamos activos en seguir qué pasa con la banca, pero sí somos consumidores de banca y, por tanto, son cosas relevantes, yo creo, en la vida normal de cualquier persona. Bueno, en este, os voy a decir un poquito de qué se trata este artículo, la introducción. Y, bueno, el título es un poquito largo, pero sí es verdad que creo que capta algo que ha sido importante y se ha puesto sobre el tapete de todos los gobernadores de bancos centrales de todo el mundo qué es lo que pasa con el modelo de negocio de la banca, ¿de acuerdo? Y todos sabemos que, a diferencia del modelo de negocio, que siempre ha sido el tradicional de gastar depósitos y dar crédito, eso ya nunca más existe y los bancos y, sobre todo, la caída de las cajas de ahorro en nuestro país ha sido porque se han metido en situaciones donde probablemente no eran suficientemente líderes como para manejar esos mercados, ¿sí? ¿Y cuáles son esos mercados? Bueno, pues normalmente cuando nos hablan de la banca nosotros siempre nos ponemos, bueno, los créditos de los morosos, la banca cae porque tiene mucha morosidad, porque no ha inspeccionado bien los créditos que han dado y porque, sobre todo, bueno, al margen de todos estos coeficientes políticos que ha habido como manager de la banca, pero siempre nos focalizamos en que la banca, el punto débil ha sido por la parte de los activos, por así decirlo, pero no es verdad, la crisis ha venido por la parte de financiación de la banca, no solamente por la parte de los activos, ¿de acuerdo? Porque la banca se ha metido también en la forma de financiarse, no solamente en gastar depósitos, los depositantes no eran atractivos nunca más y para los depositantes tampoco era atractiva la banca porque no le daba ningún tipo de interés y entonces han buscado formas de financiación alternativas, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando surge la crisis, lo primero que se pone de relieve es, bueno, no hemos focalizado siempre en la cartera de activos, pero en realidad aquí hay un problema en la cartera de pasivos, en la banca, en la forma de financiarse la banca y tanto riesgo tiene una cartera como otra. Y a eso nos referimos aquí como business model. Business model aquí, o el modelo de negocio, hemos intentado en este artículo de captarlo de una forma amplia, no solamente dándonos cuenta en cuál es la composición de la cartera de activos, sino también cuál es la composición de la cartera de pasivos. Y daros cuenta que el título dice cómo se puede alcanzar un modelo de negocio en la banca que sea sostenible en términos de eficiencia en coste. ¿Por qué no fijamos aquí la eficiencia en coste? Hay otra cosa que los bancos centrales nunca han apreciado y siempre han estado más involucrados y bancos normales también involucrados en ver los distintos sistemas de calcular el riesgo y nunca han prestado atención a la eficiencia. Y ahora sí que es otro tema que los bancos centrales tienen en cuenta. ¿Y por qué? Por muchas cosas. La cantidad de oficinas que se están cerrando tiene relación con la eficiencia. Pero no solamente eso, la eficiencia en coste ahora es vital puesto que la política monetaria lo que está haciendo es que los tipos de interés son muy bajos y entonces no están ganando los bancos como antes por el tema de la intermediación. Y lo que se tiene que incentivar ahora es, como todos sabemos, los beneficios es igual a los ingresos menos los costes. Si los ingresos no me van bien, voy a intentar minimizar mis costes. Y ahí es donde toma un papel relevante el tema de la eficiencia en coste. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo el honor de realizar este artículo con mi queridísimo también que es tan antiguo en términos de colaboración de Subalcun Bacar que además de ser un profesional de élite a nivel mundial es un gran amigo y Oleg Baduknenko que es de Polonia, ¿no? No, creo que es de Ucrania. O de Ucrania, sí. Pero estuvo, sí. Y está ahora en la Universidad de Pormuz del Reino Unido. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos, valga esta pequeña introducción, que queremos cubrir en esta investigación? Bueno, si el modelo de negocio realmente de la banca afecta a la eficiencia en coste. Pero la segunda pregunta es para mí más importante porque yo creo que son innovadores en este artículo. ¿Qué implicaciones tienen las características del modelo de negocio para esa eficiencia? ¿Y por qué digo las características? Porque definimos desde diferentes perspectivas el modelo de negocio recogiendo todas las alternativas que se pueden incluir en la definición correcta de un modelo de negocio. Y la pregunta en relación con el título es cómo se puede alcanzar un modelo de negocio eficiente que sea sostenible en términos de eficiencia en coste. ¿Y qué entendemos aquí por sostenible? Bueno, pues aquí entra en juego lo que es experto subal, ¿no? En eficiencia. Y hablamos no solamente de eficiencia a corto plazo, sino eficiencia a largo plazo. Y por eso distinguimos entre dos tipos de eficiencia. La eficiencia persistente, que es la de a largo plazo, la que está ahí. Y la eficiencia transitoria, por así decirlo, que es lo que todos sabemos y conocemos como eficiencia que varía a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros entendemos en este artículo que el modelo de negocio será sostenible en el tiempo si tiene una reducida eficiencia a largo plazo, persistente, y con el tiempo va mejorando su eficiencia transitoria. ¿De acuerdo? O eficiencia a lo largo del tiempo. Bueno, porque a pesar de la introducción que os he hecho al principio, bueno, pues el modelo de negocio del banco es vital para el gestor del banco, pero no solamente, bueno, ¿por qué? Porque asegura una operación sostenible del banco y además es la que, dependiendo del modelo de negocio, el banco va a maximizar o no sus beneficios. Pero no solamente eso, el modelo de negocio ha sido una de las grandes meteduras de pata, y valga decirlo, del supervisor. ¿Por qué? Porque no ha supervisado bien si los bancos eran aptos para meterse en estrategias bancarias que no estaban preparadas. Y ahora el supervisor está sobre el tapete del Banco Central Europeo en la agenda del Banco Central Europeo ¿Cómo conseguir un modelo de negocio sostenible? ¿De acuerdo? Y en este caso, nuestra pregunta también creemos que es importante, porque igual que dije al principio, optimizar la eficiencia se ha convertido en algo de vital importancia en el tema bancario, puesto que hoy día, dada la política monetaria, no obtienen grandes ingresos por parte de su cartera de activos, ¿de acuerdo? De préstamo. Bueno, la literatura sobre el modelo de negocio, a raíz de la crisis, ha estado, bueno, muy desarrollada, pero anteriormente también se hicieron algunos intentos de hablar sobre el modelo de negocio de la banca y hay básicamente dos tipos de literatura, uno que intentó relacionar el modelo de negocio de la banca pero con el valor de mercado de los bancos, por eso se llama market valuation, y otro que se intentó relacionar con el book value, con el valor que tenían en su contabilidad los bancos, que como todos sabéis, es muy diferente lo que el mercado obtiene como señal de la situación del banco y lo que el mercado valora ese banco a cuál es la contabilidad del banco, ¿sí? Pero aquí quiero hacer hincapié porque tanto en una literatura como en otra solamente se ha tenido en cuenta la diversificación en cuáles son los ingresos de los bancos, ¿de acuerdo? De la cartera de cómo obtienen ingresos y cuál es la diversificación que tenía el banco o la cartera, llamamos aquí diversificación o la cartera que tenía el banco en activos, pero poco se ha dicho sobre las estrategias que han seguido el banco a la hora de financiarse, ¿eh? Muy poco se ha dicho. En términos de cómo si es mejor diversificar la cartera o menor o peor, tanto en aquellos análisis que se han hecho desde un punto de vista del valor de mercado como del book value, hay resultados mixtos. Al principio en la teoría de la intermediación se decía que es mejor diversificar en términos porque la diversificación, todos sabemos por muy poco que aminora el riesgo, pero no es verdad, ¿de acuerdo? Porque si tú diversificas, el regulador no llega a todos los productos que tú no monitorizas todo y por tanto probablemente se están escapando algunos canales de riesgo en algunos productos que no es capaz de decir este banco no puede hacer esta actividad o no. Por tanto, ¿qué es lo que pasa con el business model? ¿Podemos decir en términos general que es mejor diversificación o mejor focalizarse en una actividad? Pues yo creo que en términos general no se puede decir, pero sí se puede dar algunas señales dependiendo del tipo de banco que también se tiene que analizar. Bueno, pues nuestro punto relevante aquí es que no hemos encontrado ningún tipo de evidencia sobre ningún artículo que hable del business model en banco y cómo afecta de forma amplia a la eficiencia en coste y menos aún que hable de eso que hablamos o distinguimos entre eficiencia persistente a largo plazo y eficiencia transitoria o variante en el tiempo. Y la segunda aportación creo de este trabajo es que se hace una definición del business model que es la más amplia posible, no hay otra alternativa. Se tiene en cuenta no solamente la cartera de activos, sino también se tiene en cuenta la cartera de ingresos y diré ahora por qué, qué es lo que me dice de información los ingresos que tienen los bancos y también se tiene en cuenta la cartera de cómo se financia el banco. ¿Por qué la cartera de ingresos? Porque normalmente el montante más grande de los ingresos del banco son de loans, de crédito, pero hay cada vez más y con la crisis y antes de la crisis y con la liberalización del mercado de capitales ha habido mucha actividad fuera del balance del banco, ¿de acuerdo? Y esa actividad fuera del balance del banco solamente me la recoge la información sobre ingresos, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí estoy viendo si el banco además de financiarse de forma estratégica y de montar una cartela de activos diferente de forma estratégica hay ciertas actividades fuera del balance que no están ni en el activo ni en el pasivo que sí me lo recoge esa diversificación en income. Nuestro papel, por tanto, aborda todo este tipo de cosas, el business model, el business model de una forma amplia porque definimos las tres dimensiones que son las máximas posibles que se puede ver el business model y además, bueno, pues haciendo uso de mi amistad con Subal aplico que él quiere experimentar siempre sus primeros modelos en banca es un modelo nuevo que ha aparecido en la literatura de paramétricas, de fronteras paramétricas que es un modelo que empezamos con el modelo de descomposición del error en dos términos y ya vamos con descomponiendo el error en cuatro términos, ¿de acuerdo? donde ese modelo de descomposición del error en cuatro términos se puede definir homocedástico o heterocedástico homocedástico lo único que me daría sería el nivel de eficiencia de cada empresa en este caso banco, sin ninguna afirmación adicional pero el heterocedástico me permite ver si ese nivel de eficiencia viene explicado por algo en mi caso, en nuestro caso sería por el business model, ¿de acuerdo? el business model, ¿cómo lo definimos para introducirlo? bueno, evidentemente lo definimos teniendo en cuenta la disposición de la cartera de activos de pasivos y de ingresos del banco pero la medida que utilizamos que es usada en la literatura es definiendo el índice de Herfindal que es un índice de concentración que se construye de manera que este business model que yo estoy mostrando aquí solamente me dice si la diversificación es mejor o peor para el banco ¿de acuerdo? si es mejor o peor después, ¿qué orientación? ¿qué parte de esa cartera el banco tiene que utilizar más en loans? etcétera, etcétera es el segundo papel que vamos a hacer ¿vale? ese es el primero va a ser simplemente hablar de diversificación entonces, se define el business model bueno, para medirlo se mide a través del índice de Herfindal se aplica, bueno, el índice de Herfindal todos sabemos cómo se construye ¿no? es simplemente el índice de Herfindal es muy sencillito lo que trata es de hacer normalmente se mide se construye para medidas de concentración de cualquier mercado ¿de acuerdo? si el mercado está más concentrado o nada y lo que primero define es la participación en el total del mercado ¿de acuerdo? ¿qué participación tiene cada empresa? en este caso en el total del mercado en nuestro caso sería ¿qué participación tiene cada partida activo o pasivo? sobre el total de activo ¿de acuerdo? y el índice de Herfindal como tengo muchas partidas para verlo el índice de Herfindal como se define es simplemente como el sumatorio de todas estas participaciones al cuadrado ¿de acuerdo? de manera que si tiende a 1 es más focalizado y si tiende a 0 me está indicando más diversificación porque lo que hago es son market share la participación en el mercado ¿de acuerdo? es ¿qué participación tiene sobre el total? en este caso como tengo el índice de Herfindal de cada uno de los activos pasivos e income yo tengo el índice de Herfindal de los activos y lo que tendré es la participación de cada partida sobre el total de activos ¿eh? el otro el de la el de el funding lo que tengo es la participación de cada partida de funding sobre en banca se financia por el total de liability más de ¿sí? liability ¿cómo se dice? bueno más el capital financiero ¿vale? de acuerdo que este está regulado y la participación en el caso de la de los ingresos sería la participación en cada partida de ingresos sobre el total de ingresos ¿de acuerdo? ¿eh? y se construiría cada índice de Herfindal que ahora os lo pondré ahí de esa forma ¿eh? y lo que hacemos utilizamos ¿no? una pregunta que es una de la misma impresión que es un índice relativo porque ahí fluye también el tamaño del banco que tú estás analizando o sea si el tamaño si tú estás analizando un banco pequeñito los numeradores son todos pequeñitos entonces los cocientes son todos pequeños no pero perdona espérate he hecho una cosa mala aquí ¿vale? es por el total de activos de cada banco ¿vale? no es total de activos con su cartera ¿eh? no he puesto bien en su índice ¿sí? el total de activos de cada banco gracias ¿qué es lo que utilizamos? bueno utilizamos ¿cómo se define nuestra estratégicamente el diseño de nuestra investigación es utilizar este índice y después aplicar una metodología reciente que ha sido desarrollada por Cumbacar y Colombi que lo que hacen es descomponer ese término de error en cuatro componentes y os voy a explicar ahora cómo lo descomponen ¿de acuerdo? vamos a os voy a dar una pequeña visión de este modelo y este modelo surge como consecuencia de utilizar los modelos paramétricos cuando se tienen panel de datos ¿de acuerdo? el modelo original de la estimación paramétrica lo que me hacía era definir una tecnología a través de una función de coste que depende de la cantidad de output y los precios de los input y después el término de error se descomponía en dos componentes donde un componente el V no es más que el error aleatorio y el USUIT era lo que se llamaba el componente de ineficiencia ¿sí? pero aquí hubo un debate y ha habido un debate constantemente a lo largo de la literatura que qué pasa cuando tú tienes un panel de datos porque el efecto de empresa individual de empresa tiene que ser tenido en cuenta y con esta situación aparece en primer lugar introducir la existencia de ese panel de datos y aparece en primer lugar la descomposición del término de error en tres componentes donde tenemos como anteriormente los dos componentes originales de la ineficiencia y del término de error del random pero se introduce el efecto empresa ¿sí? cuando se introduce el efecto empresa que como vemos no cambia a lo largo del tiempo Kumbakar ya en el 91 a ese efecto empresa le comenzó a llamar ineficiencia persistente sin embargo Green era más por el lado de decir que era efecto empresa bueno pues como ese término ese término invariante en el tiempo al parecer en un panel de datos tiene dos interpretaciones aparece aparece el nuevo modelo ¿de acuerdo? y el nuevo modelo es coger ese término invariante de antes y descomponerlo en una parte que se refiera y que acte exclusivamente la ineficiencia persistente ¿de acuerdo? y en otra parte que lo que está captando es el efecto empresa realmente ¿de acuerdo? y eso se descompone por tanto nosotros aquí tenemos dos random estos dos que uno es el efecto empresa y el otro es el error aleatorio de toda la vida y tenemos la parte de ineficiencia que es invariante en el tiempo que se llama ineficiencia a largo plazo y la parte de ineficiencia que varía a lo largo del tiempo Green ya comenzó el año pasado a utilizar también este modelo ¿qué es lo que pasa? que si nosotros nos ponemos observamos este modelo vemos que podemos categorizar los cuatro componentes en dos tipos ¿vale? dos que son que solamente cambian con empresas dos componentes de descomposición y dos que cambian con empresas y con el tiempo ¿de acuerdo? este sería uno que se debe a la ineficiencia variante en el tiempo transitoria y al error aleatorio y este que sería el efecto empresa ¿de acuerdo? y al shock no perdón este que sería el efecto empresa y a la ineficiencia persistente ¿de acuerdo? claro cuando nosotros tenemos esos cuatro la descomposición de estos cuatro componentes en el término de error nosotros podemos definir un modelo homosedástico o un modelo heterosedástico el homosedástico como dije antes pues no nos da información suficiente a cuáles son las razones de esas ineficiencias solamente nos da información sobre el valor de la ineficiencia persistente en el tiempo y la ineficiencia variante en el tiempo ahora bien si yo quiero saber cuáles son los efectos o explicar alguno de estos términos lo que tengo es que moverme a un modelo heterosedástico ¿si? yo puedo hacer heterosedástico cualquiera de los de los componentes ¿de acuerdo? pero claro cuando yo hago heterosedástico cualquiera de los componentes para mí eso de introducir variables porque sí como que no yo tengo que tener una teoría detrás ¿de acuerdo? y entonces en este caso puesto que tenía una teoría detrás sugerí hacer heterosedástico solamente la parte de la ineficiencia ¿de acuerdo? por tanto si ha hecho heterosedástico la parte de ineficiencia persistente y heterosedástico la parte de ineficiencia transitoria ¿de acuerdo? y se mantiene los errores como IID los errores y el efecto de 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 cada empresa bueno el siguiente paso es cómo hacer esto heterosedástico ¿de acuerdo? y para hacer esto heterosedástico lo único que se hace es la varianza de cada uno de los términos de error atribuibles a las ineficiencias los dos tipos de ineficiencias se explica a través de una serie de covarianzas ¿de acuerdo? con con algo importante aquí que esta covarianza que explican esta varianza no pueden cambiar a lo largo del tiempo ¿sí? porque son las que me explican las persistentes sin embargo estas covarianzas sí que cambian entre empresas y a lo largo del tiempo esa es la diferencia ¿de acuerdo? por tanto tengo que definir bien cómo voy a introducir esa heterosedasticidad aquí solamente cambian entre empresas estas covarianzas y aquí cambian entre empresas y a lo largo del tiempo este modelo se ha aplicado bueno y en el título venía para el sistema bancario europeo hemos definido una función de coste y la tecnología que hemos utilizado es la más flexible que hay hasta ahora en la literatura que es la tecnología la función trasloz y la definición de opu y e info en la literatura bancaria está asumida ya a pesar que hay mucha controversia la definición de ese opu e input en la definición de ese opu e input hemos rescatado la aproximación del valor añadido que se definen los créditos otros activos rentables y los depósitos como output ¿de acuerdo? y en el precio de input se utiliza el precio de la mano de obra del capital físico y del interés de los tipos de los depósitos y los costes que estamos estimando son costes totales porque en la banca los costes operativos lo que es oficina mano de obra solamente representa alrededor de 35 o 40% los mayores costes vienen de los costes financieros estos son los índices que simplemente esas X Y Y Y Y o R Y lo que me están dando son las distintas partidas del balance ¿de acuerdo? las distintas partidas en este caso de los activos porque este es el índice de GERFINAL que me da diversificación en los activos aquí las distintas partidas en cómo se financia el banco y aquí las distintas partidas de los ingresos que la he definido exclusivamente porque había algunos bancos que no tenían información de muchas más partidas en cuáles son los ingresos que capta de la intermediación y cuáles son los ingresos que gastan que gastan de esas operaciones fuera de balance porque en los totales sí que lo tengo ¿de acuerdo? y aquí toda esta parte toda esta parte en términos de financiación es la que realmente ha cambiado en la estructura de financiación del banco los bancos ya no se financia exclusivamente por depósito ¿sí? se financiaron en un momento a través del interbancario pero el interbancario con la crisis se secó también pero se financia por esas partidas y esta partida que es el equity es la que debe tener en el banco que está parcialmente regulada que es el nivel de solvencia de los bancos por tanto hay aquí muchas partidas que me están diciendo algo sobre la mayor diversificación o menor diversificación en el tema de financiación igual que aquí los bancos también han diversificado su cartera y parte de su financiación no la utiliza solamente para dar crédito sino que se han metido en el mercado de las titulizaciones de los derivativos etcétera y del trading ¿de acuerdo? que en cierta medida ha cambiado en gran medida la cartera de los activos de los bancos esta es la definición de los índices de Herfindahl y vamos a ver cómo manejamos estos índices de Herfindahl porque lo que quiero volver a repetir esto es lo importante es definir definir heterosedástico exclusivamente los dos componentes de ineficiencia y quiero ver el impacto del modelo de negocio ¿de acuerdo? pues el impacto del modelo de negocio para esa ineficiencia que es persistente que no varía en el tiempo lo que se ha hecho es definir los índices en su media teniendo en cuenta la diferencia entre banco no lo que pasa a lo largo del tiempo en un banco ¿de acuerdo? por tanto suponemos que en media ese modelo de negocio que han mantenido puede generarle alguna ineficiencia ¿sí? pero claro a lo largo del tiempo ellos han podido ir cambiando el modelo de negocio por tanto para definir la heterosedasticidad de ese término de error que es variante en el tiempo que es transitorio lo que hemos definido son esos índices de diversificación o de modelo de negocio pero aquí ya no son constantes sino que cambian entre empresa y a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? ¿por qué hemos hecho esto? porque hay una literatura del modelo de negocio encontrada con otra que dice que los bancos sí que han cambiado mucho el modelo de negocio pero otros están diciendo que el modelo de negocio es difícil de cambiarlo y es más una sensación de largo plazo ¿de acuerdo? es una estrategia de largo plazo de los bancos por tanto aquí me está hallando teniendo en cuenta el largo plazo pero aquí también me está teniendo en cuenta si ha habido cambios bruscos de un momento a otro bueno utilizamos la aplicación es para 15 países de la Unión Europea el periodo es largo y voy a presentar resultados preliminares porque estoy actualizando la base de datos de 2015 ¿de acuerdo? y solamente hemos hecho las primeras estimaciones aunque presentaré luego si queréis por la diferencia en los bancos comerciales pero hay mucha diferencia entre los distintos tipos de bancos y el modelo de negocio de las cooperativas de crédito y de las cajas de ahorro también ¿de acuerdo? pero lo que hemos tenido más hemos trabajado más en esta primera presentación han sido los bancos comerciales porque teníamos muchísimos datos entonces hemos definido distintos tipos de bancos bueno ¿por qué he puesto toda esa faceta? porque toda esa faceta en este largo periodo de tiempo es la que realmente ha movido en cierta medida qué es lo que las decisiones estratégicas de los bancos ¿no? la primera fue me encaja perfectamente que no había era como un sistema bancario más restringido pero en el 97 tengo la liberalización del mercado de capitales después en el 98 2001 fue la creación del euro y por tanto la introducción de la moneda única también puede impactar en los resultados en las transacciones una vez que se liberaliza el mercado de capitales después está el primer acuerdo a nivel europeo que lo que se quería es crear un mercado único que lo consiguieron en el mercado bancario mayor pero todavía está muy segmentado el mercado bancario al por menor ¿de acuerdo? después por supuesto tenemos la crisis y poquitos años después de la crisis ¿de acuerdo? que lo queremos ampliar ahora simplemente para que veáis he cogido y he determinado la la función de densidad de kernel del Herfindahl para todos esos periodos ¿sí? y hay cambios ¿verdad? hay cambios de cómo se comporta el business model de un periodo a otro en cada una de las estructuras ¿sí? pero daros cuenta si yo cojo y aquí se ve más claro el primer y el último periodo veo un cambio abismal ¿sí? yo comienzo con una cartera de activos que la mayoría de los bancos ¿vale? la mayoría de los bancos la tiene muy diversificada pero hay una gran masa de bancos y sobre todo más que aquí ¿de acuerdo? que tratan de con el tiempo focalizar más sus activos ¿de acuerdo? algo le ha ido regular si me voy a la parte de cómo se financian los bancos pues probablemente en términos medios estoy viendo en términos medios ¿vale? pero sí que veo movimientos de banco ¿verdad? porque aquí yo no tengo unimodal yo tengo multimodal esta segunda función de densidad en 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 la financiación y multimodal donde yo tengo aquí una gran cantidad de bancos que parece que han cambiado su estructura de financiación ¿sí? pero lo que más interesante es el cambio tan grandísimo que ha tenido los ingresos de los bancos han pasado a ser muy diversificados ¿de acuerdo? ¿sí? y eso simplemente cogiendo se podía haber hecho periodo a periodo cogiendo aquí solamente tenemos el primero frente al último ha habido un cambio pero si nos vamos aquí también vemos que a lo largo del tiempo ha habido cambio por lo tanto sí ha pasado algo en el modelo de negocio y no todos los bancos han ido en el mismo sentido pero algunos se han movido bastante ¿de acuerdo? bueno pues teniendo en cuenta lo que nos decían los datos lo que la literatura dice que el modelo de negocio es importante y es una de los más importantes ahora sobre la agenda de los bancos centrales y del banco central europeo estimando nuestro modelo de los cuatro componentes esto sería lo que nos hemos hecho heterosedásticos los términos de ROI y los efectos de empresas pero daros cuenta si yo analizo qué es lo que está pasando ahí en la ineficiencia en coste cómo afecta cada uno de los índices de ejercidad aquí me está diciendo que cuando tú eres más focalizado disminuye la ineficiencia ¿sí? por tanto en términos de ineficiencia en coste parece ser que esa ineficiencia a largo plazo y persistente sería reducida si tú te focalizaras más ¿de acuerdo? sin embargo en estas dos es todo lo contrario ¿sí? con mucha menos intensidad y sobre todo en la cartera de ingresos pero la cartera de financiación sí que tiene representatividad dice que cuanto más diversificado mejor para la eficiencia en coste ¿no? ¿sí? y si yo comparo qué es lo que está pasando que parece que el modelo de negocio afecta un poquito más a la eficiencia persistente que a la eficiencia transitoria un poquito más ¿sí? no mucho más pero en intensidad un poquito más por tanto probablemente eso que dice que el modelo de negocio es algo a largo plazo puede ser cierto ¿eh? y de nuevo a lo largo del tiempo parece que aquellos que han cambiado a ser más focalizados en activos han reducido más su ineficiencia transitoria los que han incrementado han sido más focalizados en financiación han incrementado su ineficiencia y los que han sido más focalizados en ingresos han incrementado su ineficiencia donde de nuevo la menos significativa es el impacto de los ingresos aquí por tanto en los bancos comerciales parece que es muy importante la composición en términos de eficiencia en coste la composición de su cartera activo y la composición de su cartera de financiación ¿de acuerdo? si nosotros vemos aquí no tenemos grande gracias a Dios porque si no no sería sostenible el banco ¿verdad? esa ineficiencia es persistente la ineficiencia persistente está alrededor del 5% la persistente que tampoco pero en términos de dinero es mucho ¿de acuerdo? en términos de dinero es mucho pero si vemos en media la ineficiencia persistente es un poquito mayor a la eficiencia variante en el tiempo la ineficiencia a corto plazo en este caso eficiencia porque se está midiendo aquí eficiencia y vemos que en la persistente hay más modalidades de banco ¿sí? en la transitoria es como si la gran masa de banco se concentrara o tuviera más homogénea ¿de acuerdo? ¿qué pasa con la ineficiencia transitoria a lo largo del tiempo? pues que hay aquí una señal ¿verdad? la señal de que los bancos comerciales fueron muy azotados en ineficiencia transitoria durante la crisis ¿sí? es donde más ineficiencia tiene y que bueno se están recuperando pero la mejor situación que alcanzaron en términos de eficiencia en términos medios es cuando el euro y la liberalización del mercado de capitales cuando no todavía no habían comenzado a jugar con esa apertura de mercado de capitales una vez que comienzan a jugar con esa apertura de mercado de capitales parece que pierden eficiencia al menos transitoria si yo veo la ineficiencia transitoria creo que la crisis ha sido importante la evolución de la crisis se ve una recuperación a lo largo del tiempo ¿sí? y además lo que hemos hecho es calcular los efectos marginales a lo largo del tiempo de cada uno de esos índices que me dan la diversificación del banco sobre la eficiencia transitoria si nos acordamos un poquito aquí en los resultados decíamos que cuanto más diversificado mejor perdón cuanto más focalizado mejor porque disminuye y que es lo que obtenemos aquí que el efecto el efecto de ese de la diversificación en la cartera de activos ese efecto marginal parece que cuanto más focalizado mejor y mejora a lo largo del tiempo que eso es importante para nuestra definición de sostenibilidad ¿de acuerdo? ser más focalizado en la cartera de activos es mejor pero además que va mejorando a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? sin embargo esto es sobre eficiencia ¿vale? estos son los resultados sobre eficiencia los efectos marginales ¿qué es lo que está pasado? que aquí cuanto más focalizado es peor y empeora a lo largo del tiempo pero cuanto más focalizado empeora más para la cartera de financiación de los bancos que para la cartera de de ingresos ¿de acuerdo? sí por tanto parece ser aunque los comentarios están ahí al revés que cuanto más cuanto más focalizado peor parece ser que cuanto más diversificación en la cartera de financiación y de inca se incrementa la eficiencia ¿sí? y normalmente bueno normalmente no ya lo vimos el efecto marginal en la persistente era un poquito mayor que en la transitoria ¿de acuerdo? por tanto ¿cuáles son nuestras conclusiones? que sí que al parecer el modelo de negocio afecta a la eficiencia en coste ¿sí? que parece que afecta más a esa eficiencia a largo plazo que a la de corto plazo un poquito más por lo menos en el término de 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 los bancos comerciales y que en media parece ser que es mejor en términos de eficiencia ser menos diversificado en activos pero más diversificado en su cartera de pasivos de financiación y los recursos que obtienen en términos de ingresos ¿eh? pero daros cuenta si yo ahora analizo con lo que he visto en esta gráfica dice es mejor es mejor ser más ¿eh? diversificado en financiación y en ingresos pero menos diversificado en ase si yo veo la evolución yo me puedo preguntar ¿la estrategia de los bancos han sido apta para lo que es mejor para ellos? pues parece ser que en activos sí, ¿verdad? se han movido a ser más más focalizados ¿sí? menos diversificado en activos se han movido a ser más diversificados en ingresos sin embargo no está claro aquí ¿verdad? ¿eh? porque porque una mayor masa hay bancos que se han movido en una parte y otra ¿sí? por eso aquí simplemente de forma tentativa decimos que parece que los bancos con lo que nos dicen los resultados han seguido una estrategia correcta en términos de la composición de su cartera de activos y de los ingresos pero no en términos de la composición de su financiación y probablemente nos esté diciendo lo que se han dado cuenta de alguna forma los supervisores ¿no? que el término de la financiación es importante a tener en cuenta en el riesgo del banco no solamente su cartera de activos ¿de acuerdo? y aquí paro bueno aquí tengo más resultados de las de las bancas cooperativas y las cajas de ahorro pero estamos cambiando ¿vale? de todas formas aquí es curioso porque si vemos los bancos durante la crisis disminuyen mucho su eficiencia transitoria pero las cajas de ahorro no tanto ¿de acuerdo? ¿eh? no se van a la izquierda y las cooperativas perdón las cajas de ahorro son estas las cooperativas de crédito tampoco ¿de acuerdo? todo esto todavía no lo presento porque lo más era lo otro y aquí termino ¿no? ¿puedo terminar ya? gracias espero no haberos aburrido preguntas y comentarios bueno lo primero muchas gracias por la charla porque me das envidia como hablas de bien como cuentas de bien porque sin saber de vaca creo que hasta me he enterado de cosas desde un punto de vista metodológico me parece súper interesante el modelo con cuatro términos me gustaría ver cómo luego se pone el detalle de la estimación si lo que la máxima verosimilitud no es fácil no es fácil ahí juegan con la máxima verosimilitud ¿eh? en la estimación en la estimación lo que lo que sí que empezamos con otra cosa yo lo adelanto pero lo vamos a hacer porque ya tengo la idea de cómo se puede hacer están haciendo otro modelo en términos teóricos donde no solamente te descompones sino que te da la posibilidad de definir probabilidad ¿eh? con qué probabilidad tú perteneces a una ineficiencia o a otra ¿eh? lo que pasa es que el modelo no funcionaba bien si introducíamos las mismas variables porque era el business model no funcionaba bien que en los hidrocedácticos pero sí que ya tengo una solución para ello que ahí solamente estoy viendo si es más diversificado o no pero puedo dar un paso adelante ¿verdad? y puedo dar el paso adelante de qué orientación tiene el banco ¿cómo? en lugar de meter solamente Herfindal meter en esas probabilidades estos efectos parciales si yo tengo más de LOAN sobre el total etcétera ¿de acuerdo? por eso me puede dar si es más orientado a la intermediación o es más orientado al trading o es más orientado a lo que sea dependiendo de esos valores ¿de acuerdo? una pregunta aquí no habéis querido por ejemplo suponer no sé no sé si es un poco tonto pero que a lo mejor hay diferentes tecnologías por país sí se utilizan por país se utilizan según mi experto porque yo le he dicho eso dice que con los efectos fijos se recoge todas las variaciones sí no yo lo digo porque por ahí nosotros metas fronteras luego fronteras por país sí bueno nosotros y según ellos no pero le dije que por lo menos la DUMMI de país o lo que sea según ellos el efecto fijo me recoge todo el efecto empresa no ya pero te dice luego si hay una diferencia a nivel frontera no de frontera no porque la tecnología es media yo estoy definiendo no yo no sé yo no sé si aquí yo no estoy hallando diferencias en tecnología porque yo estoy definiendo aquí una tecnología media ¿vale? sí no porque en el fondo estás haciendo una metafrontera sí es esta eso era mi pregunta o sea que realmente no se utiliza no se distingue luego por a lo mejor frontera por país por decirlo así para comparar simplemente a lo mejor no hay diferencias a lo mejor todos se utilizan la misma tecnología por decirlo así todos los países pero bueno también se explicamos que había variables de entorno según los efectos fijos dice que me recogen todo yo no sé si es que no han querido hacer más estimaciones porque soy muy pesada o me han convencido así que no que no Ana que no me han dicho y lo último sobre el panel que has tenido que trabajar tanto para tener que supongo que eso ya tiene mérito en sí mismo ya claro hay países hay bancos que desaparecerán a partir de la crisis claro eso no puedes tener un panel y por tanto los has eliminado del análisis directamente no hay un panel no balanceado no balanceado eso es lo que quería saber no no porque si no se reducen mucho y sobre todo el problema que se tiene también es que por ejemplo los grandes bancos tienen sucursales o subsidiarias en otros países y eso en realidad yo no lo puedo quitar porque porque si me voy al tema de Luxemburgo Luxemburgo no tiene bancos propios la mayoría son bancos extranjeros entonces tengo que mantener también esa situación aunque en Luxemburgo siempre nos han dado problemas pero no sé por qué a mí me apetece hacer de todos los países y ya los problemas que los corrige a otros si lo quitábamos por eso y también se ve mucho en ciertos bancos del Reino Unido porque es un centro financiero si se nota pero por ejemplo tú no puedes quitar por ejemplo el Santander de Portugal o el Santander de un país porque tiene una penetración grande claro ¿Algún comentario o pregunta más? Muchísimas gracias Gracias aplausos 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 Aplausos